Hola, bienvenidos a Ensamble de Ideas, fácil de entender, fácil de aprender. Hoy vamos a ver las amortizaciones de bienes de uso. Antes de iniciar, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Puedes estar atento a todas las novedades de los distintos videos que vamos subiendo semanalmente para todos ustedes. Empezamos este video definiendo a las amortizaciones como un proceso contable por medio del cual se registra la desvalorización que tiene un bien de uso a medida que pasa el tiempo. En otras palabras, es la manera de cuantificar la pérdida de valor que sufren los bienes de uso por su utilización. El ejemplo más claro es el de los automóviles, que cuando son 0 kilómetros o están sin rodar, tienen un valor, pero pasado un año, el auto es más barato. Es importante también aclarar que hay otros tipos de amortizaciones que pueden estar sujetos, por ejemplo, a aquellos bienes que se agotan. Las minas, las canteras, los bosques, los pozos de petróleo, etcétera. El término amortización también se puede utilizar para los pasivos, como así también financieramente, por ejemplo, en los sistemas de amortización de préstamos francés o alemán, pero los mismos no son temas del presente video. ¿Qué son los bienes de uso? Entonces, son aquellos bienes tangibles que las empresas necesitan utilizar para poder desarrollar sus actividades. Los tipos de bienes de uso más usuales dentro de las empresas son los rodados, los muebles inútiles, las instalaciones, los equipos de PC, los inmuebles y las maquinarias. Es importante aclarar que por alguna cuestión regional, estos nombres de cuentas contables pueden tener alguna leve modificación. ¿Qué características tienen los bienes de uso? Entonces, son bienes tangibles, es decir, que se pueden tocar. Durante el tiempo total de su vida útil debe registrarse su desvalorización, lo que le va a dar sentido a las amortizaciones. Su vida útil siempre tiene que ser mayor al año. Se compran para utilizarlos y facilitar el desarrollo cotidiano de tareas. No se destina para venderlos, aunque ocasionalmente se haga. Son parte del activo y al ingresarlos y registrarlos contablemente, se hace teniendo en cuenta el precio de compra más todos los gastos inherentes al mismo. Por ejemplo, los fretes, los gastos de escribanía, los gastos de instalación, etcétera. ¿Cómo se calculan las amortizaciones de bienes de uso? Las amortizaciones se calculan y se registran todos los años al cierre del ejercicio contable hasta que se haya culminado su vida útil. Este término de vida útil lo vamos a explicar ahora en un ratito en este video. ¿Qué criterios existen a la hora de calcular las amortizaciones? Tenemos dos tipos de criterios. Uno que se llama año de alta completo, que significa que el mismo año del alta del bien en el activo se va a realizar la cuota de amortización correspondiente en forma total. que es el tipo que más se utiliza y es el que vamos a ver en los ejemplos más adelante. También tenemos el año de baja completo. La cuota de amortización no se realiza en el primer año de adquirido, sino al año siguiente. En este caso, si por algún motivo el bien se vende, se debe realizar su amortización en ese momento. ¿Qué elementos participan en el cálculo de las amortizaciones de bienes de uso? Tenemos entonces el valor de origen, el valor residual, las amortizaciones, las amortizaciones acumuladas y la vida útil. El valor de origen es el valor total del bien al momento de comprarlo. En este caso hay que tener en cuenta que en ese mismo momento hay que adicionarle todos los gastos que se incurrieron al adquirirlos. Por ejemplo, los fletes, los gastos de escritura, los gastos de patentamiento, si hubo algún gasto de instalación, etc. Después tenemos el valor residual, que es el resultante de restar el valor de origen menos todas las amortizaciones acumuladas de ese bien. Significa que va a ser el valor que le va a quedar al bien luego de haber descontado todas las amortizaciones. Después tenemos a las amortizaciones, que es la desvalorización que sufre el bien de uso en el presente ciclo contable, las amortizaciones acumuladas, que es la sumatoria de todas las amortizaciones de ese bien desde su adquisición hasta el año contable en curso. Y por último, la vida útil, que es el tiempo expresado en años por el cual se considera que el bien en cuestión le será de utilidad a la empresa. El mismo queda a consideración de la misma, pero hay una regla generalizada que es la siguiente. Por lo tanto, los rodados va a tener una vida útil de 5 años, es decir, que irá desvalorizándose a razón de un 20% anual. Lo mismo va a pasar con los equipos de PC, 5 años y 20%. Las instalaciones que tienen una vida útil de 10 años, es decir, que se amortizará a razón de un 10% anual. Lo mismo va a pasar con los muebles y útiles y las maquinarias, es decir, que su vida útil es de 10 años y se amortiza a un 10% anual. Y por último, los inmuebles, que su vida útil es de 50 años y se irá amortizando a razón de un 2% mensual. ¿Qué fórmula vamos a utilizar entonces para calcular las amortizaciones de bienes de uso? Por un lado, tenemos la fórmula teniendo en cuenta la vida útil, que si no tenemos en cuenta el valor residual, la amortización del bien de uso va a ser igual al valor original, dividido la vida útil que tenga ese bien. Y si tenemos en cuenta el valor residual, la amortización del bien de uso será igual al valor original, menos el valor residual, dividido la vida útil. Después, también lo podemos calcular a la amortización por el porcentaje de desvalorización. Si lo vamos a hacer sin valor residual, la fórmula va a ser que la amortización del bien de uso va a ser igual al valor original del bien por el porcentaje de amortización, dividido 100. Y si tenemos en cuenta el valor residual, la amortización del bien de uso va a ser igual al valor original, menos el valor residual, por el porcentaje de amortización, dividido 100. De todas maneras, ahora vamos a ver ejemplos de cómo podemos calcular las amortizaciones utilizando estas fórmulas. Entonces, vamos al primer ejemplo que dice que una empresa tiene los siguientes bienes de uso. Tiene rodados por 1.500.000, instalaciones por 300.000, maquinarias por 5 millones e inmuebles por 12 millones. Entonces, vamos a, se pide realizar las amortizaciones de los mismos al cierre del ejercicio continuo. Entonces, ahí recordamos los valores. Entonces, la amortización de rodados, sin tener en cuenta el valor residual, como vimos recién, la fórmula decía que era el valor de origen dividido a la vida útil. Entonces, el valor del rodado es 1.500.000 y su vida útil, como vimos recién, era 5 años. Entonces, sale de dividir 1.500.000 dividido 5 me da 300.000. Si lo queremos hacer por el porcentaje de amortización, bien, la fórmula era entonces valor original por porcentaje de amortización dividido 100. Entonces, 1.500.000 por 20, que era el porcentaje de amortización, que como vimos hace unos minutos atrás en el video, dividido 100, que me da 300.000. Para calcular las amortizaciones de instalaciones, vamos a hacer entonces luego lo mismo. El valor de origen es 300.000, su vida útil era 10 años, entonces los dividimos, 300.000 dividido 100 me da 30.000. Y si lo sacamos por el porcentaje de amortización, vamos a hacer 300.000 por 10, que era el 10%. Recuerden que hace unos minutitos vimos la tabla donde veíamos cuáles eran estos porcentajes. Entonces, hacemos 300.000 por 10 dividido 100, que me da 30.000. Lo mismo vamos a hacer entonces con las maquinarias. El valor de origen era 5 millones, su vida útil 10 años, o sea que 5 millones dividido 10 me da 500.000. Y si lo hacemos por su porcentaje de amortización, que era el 10%, 5 millones por 10 dividido 100 me da 500.000. Por último, vamos a hacer lo mismo con los inmuebles, o sea, valor de origen 12 millones, vida útil 50, 12 millones dividido 50 me da 240.000. Y si no, lo hacemos por su porcentaje de amortización, que era el 2%. Entonces, 12 millones por 2 dividido 100 me da 240.000. Entonces, como vimos recién, calculamos las amortizaciones de rodados que nos dio que fueron 300.000 pesos, las de instalaciones fueron de 30.000, las de maquinarias 500.000, y las de inmuebles 240.000. Vamos a ver entonces ahora cómo se registra contablemente estas amortizaciones. Como fecha vamos a poner el 31 de diciembre o la fecha de cierre de ejercicio contable que tengamos. Y en el debe vamos a poner la cuenta amortizaciones, que es de resultado negativo que aumenta. Las amortizaciones son de RN porque tienen en cuenta la pérdida, bien, por eso resultados negativos, tienen en cuenta las pérdidas de todas las amortizaciones que se fueron haciendo de los distintos bienes de uso. Entonces, por eso es de resultado negativo que aumentan y las cuentas de RN más van en el debe. Tenemos un video donde explicamos estas variaciones patrimoniales y por qué van en el debe o van en el haber, que arriba a la derecha le dejamos el enlace por si les interesa verlo. Y luego en el haber vamos a poner la cuenta que se llama amortizaciones acumuladas de, y vamos a ir poniendo cada uno de los bienes de uso que hayamos calculado y hayamos sacado la amortización. Entonces, vamos a poner amortizaciones acumuladas de rodados por 300.000, amortizaciones acumuladas de instalaciones por 30.000, amortizaciones acumuladas de maquinarias por 500.000 y amortizaciones acumuladas de inmuebles por 240.000. La suma, bien, de todas estas amortizaciones acumuladas va a ser el total de las amortizaciones, o sea, de las pérdidas que van a tener esos bienes de uso. Las cuentas de amortizaciones acumuladas de rodados tienen una variación patrimonial que se llama regularizadora del activo. Bien, estas cuentas regularizadoras del activo tienen la particularidad, bien, de que van a ir, cuando hagamos el balance, bien, van a ir restando en el activo. Por eso, el nombre de regularizadoras del activo, como que regulariza una situación, bien, que tenga un activo, en este caso va a regularizar esa menor valor que va a tener ese bien de uso luego de haberlo amortizado. Por último, vamos a ver, entonces, un ejemplo de amortizaciones de bienes de uso teniendo en cuenta el valor residual. Entonces, una empresa tiene como bien de uso un local cuyo valor de origen es de 20 millones y el valor residual es de 5 millones. Es decir, que esos 5 millones, ese valor residual va a ser el valor que va a tener ese bien luego de haber pasado todos los periodos de amortización. Vamos a ver, entonces, cómo se calcula y cómo se registra la amortización correspondiente del periodo actual. Entonces, teniendo en cuenta el valor residual, la amortización de inmuebles o del bien de uso en cuestión va a ser igual al valor de origen menos el valor residual dividido a la vida útil. En este caso, vamos a restar 20 millones menos 5 millones dividido a 50. Es decir, que va a ser 15 millones dividido a 50. Es decir, que me va a dar 300.000. Si lo calculamos por el porcentaje de amortización, vamos a hacer el valor de origen menos el valor residual por el porcentaje de amortización dividido a 100. Es decir, vamos a hacer 20 millones menos 15 millones por 2. Recordamos que el 2% era el porcentaje de amortización que tenían los inmuebles dividido a 100. Es decir, que vamos a hacer 15 millones por 2 dividido a 100, que me da 300.000. Entonces, vimos que la amortización del inmueble era de 300.000. Entonces, como vimos recién en el ejemplo anterior, el asiento va a ser amortizaciones como resultado negativo en el debe por 300.000 o la sumatoria de todas las amortizaciones acumuladas que fuéramos diciendo. Y en el haber como regularizador al activo que suma, bien, vamos a poner todas las amortizaciones acumuladas. En este caso, tenemos solamente la de inmuebles por 300.000. Llegamos así al final de este video. Te agradecemos por haberlo visto. Si te gustó, por favor, te pedimos que nos acompañes con el like. Dejes un comentario debajo. Te suscribas al canal y lo compartas. Porque todo eso va a ayudarnos a crecer y a poder seguir haciendo más tutoriales educativos para todos ustedes. Somos Ensamble Ideas. Te agradecemos nuevamente por haber llegado hasta el final de este video. Puedes encontrarnos también en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Y también puedes ver esto en nuestro blog en formato texto, que tenemos también un artículo donde explicamos las amortizaciones. Nuevamente, gracias por haber llegado a este video al final y esperamos encontrarte nuevamente en otro video. Gracias.